Hola, ¿cómo están, amiguitos favoritos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video de Minecraft World. Sí, esta vez de Minecraft World. Sí, ya sé que en el otro video hice también Minecraft World, pero como mis promesas siempre las cumplo, voy a subir más Minecraft World. Así que, ok, vamos a continuar donde lo dejamos, en el capítulo anterior. En la noche no pude hacer el especial de Halloween porque fui al cine a ver una película, creo que era la leyenda de las momias, creo que así se llamaba. Y bueno, pues así se queda. Vamos a jugar Minecraft, vamos a jugar el demo. No me lo he comprado, ese es el demo, así que no me empiecen a decir cosas en YouTube. Y bueno, ok, pues ya estamos. No, vamos a seguir jugando. Ya está. Ahora, ya como donde lo dejamos en el capítulo anterior, como verán, se hizo de noche. Sí, ahí está la luna. Espero que no me aparezcan monstruos como el otro video de la otra temporada. Creo que ya la vieron, que me mataron millones de veces. Y como dije, la casa no va a ser así de que, ay mira, y por este lado voy a poner la madera. No, va a ser diferente. La voy a hacer esta vez, pero va a ser un poquito ya como un poco, poco al jugármela, ¿no? Ok, ponemos estos bloques. A ver, perfecto, perfecto. De grande creo que va a ser hasta acá, porque no quiero que la casa sea tan grande, porque luego se me va a complicar poner las antorchas y entonces, pues, pues entonces el brillo va a ser un problema. Ahí, me hago un poquito más para el lado. La luz va a ser un problema, así que no quiero hacer la casa muy grande. Perfecto, tenemos, vamos a agarrar esto. Picamos esto. ¡Uh, un creeper, un creeper! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No, no, 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 no! Ahí está un creeper. ¡Creeper! Aléjate. Se está alejando. ¡Ay, no! Hay un montón de creepers, ¿eh? Creo que los voy a destruir. A ver, este creeper. Ven, creeper, ven. Te voy a alejar de mi casa. ¡No, qué tal! ¡Au! ¡Au! Vale. Ahora el problema va a ser comer. Aún no sé comer. No, no, no he jugado a Minecraft en la computadora. A ver, a ver, vamos a agarrar la comida con la E. Creo que... ¡Ah, ya entendí! Ok. Es apretando los dos botones del mouse. Entonces, bueno. Pues, este... Pues, vamos a construir más la casa. Vamos a construirla. A ver, ponte bloque. Perfecto. ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Ay, es que tengo que alejar a los creepers! Porque les voy a contar una cosa que me pasó en Minecraft en la Xbox One. Yo estaba haciendo mi casa y de repente atrás me sale un creeper. O sea, ¡uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ja, ja! No me alcanzas. ¡Ja, ja! ¡Atrapadas! ¡No, no, no, no! ¡Au! ¡Uy, casi me mata! No debo de llamar tanta la atención de los monstruos, así que vamos a continuar la casa. Los controles para mí de la computadora se hacen un poco más complicados, pero... Pero bueno. La piedra. Perfecto. Vamos a agarrar la piedra para continuar. ¡Uh, el zombie! ¿Por qué no me dejan en paz? ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Yo puedo ganar! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Buf! En serio, es complicadete esto, ¿eh? Es complicadete. Como verán, en el otro episodio no mostré mi cara porque... La grabación que hice para... ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Que te vayas! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Muera! ¡Que te mueres! ¡Perfecto! ¿Ya no hay más zombies? ¡Perfecto! Ya no veo más zombies. Así que vamos. Este episodio va a ser de los más complicados que he hecho porque estamos de noche y estamos construyendo apenas la casa y... Perdón por el grito. Bueno, pues ya está. ¡Perfecto! ¡Vamos, ya está! Ahora vamos... ¡Uy! Está muy pequeña pero es lo que hay, ¿no? Vamos a iluminar la zona porque si no se van a respawnear un buen de zombies. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Aléjate, aléjate, aléjate, zombie! ¡Aléjate, zombie! ¡Muere, muere! ¡Que te mueras! ¿Que no entiendes que te muera? ¡Muere! ¡Zombie! De una vez... ¡Muere, zombie! ¡Ay, no manches! Es que es bien complicado. Bueno, para mí es complicado porque no me acostumbro tanto a los controles de la computadora. ¡Perfecto! Porque en la Xbox One ahí sí está más... Más fácil controlarlo. A ver, ponemos antorchas para iluminar la zona porque no quiero que respawne un... Creeper, no sé, un Creeper aquí en mi casa. Así que vamos a iluminar la zona. Hay que iluminar la zona. Bueno, mi casa, según decirlo. Y bueno, pues ya... Ya tenemos todo iluminado. Ahora... Ahora vamos a hacer la cama. Quiero hacer la cama. Sí, me alcanza. Pero aún no sé si es con... ¡Uh! ¡No! ¡Fuera! ¡Que te fuera! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! 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 Tranquilícita. Soy tu amigo. Soy tu amigo. Ya sé que te estoy golpeando, pero soy tu amigo, ¿ok? Soy tu amigo. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Ahora tengo que encontrar mi casa. Bueno, haré una pequeña transición para encontrar mi casa. Bueno, pues hasta ahora. Pues ya estamos aquí. ¡No! Será muy complicado, ¿eh? Es que aún no sé sobrevivir a la noche. Y ya, ya, ya. Está muy cerca mi casa, así que no haré la transición. Pero no saben lo complicado que sufrí. O sea, fui por mis cosas y después no sé qué onda. A ver. No, ya. Hoy tengo que hacer el respawn y voy a agarrar mis cosas. Lo más necesario. La madera. ¡Uy! Mi lana. Día dos. Ok. Tenemos la día dos. Mi lana, mi lana, mi lana. Por favor, dime que no la perdí. Por favor, dime que no la perdí. ¡Oh, qué gracias! ¡Oh, mis cosas! Voy a intentar con madera normal, voy a intentar con madera normal hacer la cama para que así pueda haber... Eso sí, ¿no? Ahí no es al revés, soy subnormal, ¿sabes? A ver esto por aquí. A ver esto por aquí. A ver. ¡Cabum! 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 ¡Aaah! ¡Ya está! ¡Cabum! 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 Ponemos la cama y la ponemos justo acá. ¡Acá, acá, acá y acá! ¡Perfecto! Eh, vale. Ahora ya podremos dormir por las noches y ya no habrá zombies ni nada que me moleste. Así que vamos, vamos a poner aquí el horno. ¡Au! Y ponemos al lado del horno el cofre. Para que así ya, ya no nos haga tan complicado. No, ¿qué onda con el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿What? ¿Y el cofre? Creo que en este video sí tendré que ver mi propio video porque... ¿Qué onda? ¿Y qué pasa con el cofre? ¿Y el cofre? No, en serio. ¿Dónde está el cofre? En serio. ¡Ay, no manches! ¡Ah, la tierra! Bueno, tendré que hacer otra... ¡Ay, no! Aquí está. ¡Pero what the fuck! En serio. O sea, tengo que ver la repetición. O sea, tal vez ustedes sí sean más inteligentes que yo con... Con esto de Minecraft. Pero... ¡Yo no vi nada! Ahí en los comentarios me tienen que decir si se buggeó. O si estoy loco. O si siempre ha estado el cofre en mi inventario. Porque ahí sí... Ahí sí tuve duda. Mucha duda. Ya está. Perfecto. Vamos a continuar la casa. Vamos... Vamos a talar árboles. Ahí tenemos piedra. Quiero... Quiero hacer un... Un hacha... Un hacha de piedra. A ver, abre este cofre. Perfecto. No tenemos piedra. Ah, sí. Lo usé para... Para... Para el horno. Así que vamos a... Vamos a ir a picar... Piedra. A ver... Nuestra minimina. Y aquí está. ¡Uh! 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 ¡Pero qué onda! ¡Pero qué! ¡Ah! Ayuda. Ayuda. Adiós. ¿Aún sigues ahí? Sal. Sal, esqueleto. Sal, esqueleto. ¡Que salga! ¡Te mataré! ¡Muere! ¡Esto es por lo que me hiciste! ¡Muere! 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 ¡Que te mueras! ¡Muere! 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 ¡Buuu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Hasta con el Minecraft te diviertes, Ape? ¡Sí! A ver, ya está. A ver, picamos piedra. Y creo que ya llevo muchos... Muchos minutos grabando. Así que picamos la piedra, hacemos un pico, un hacha, perdón, un hacha de piedra, vamos a picar árboles y ahí ya. Y ahí le paramos. Perfecto. Vamos a picar más piedra. Más piedra, más piedra, más piedra, más piedra. Creo que ya con esta es suficiente, ¿no? A ver el inventario. Sí, tenemos 16. ¡Oh, mira mi cara! Soy tan sexy. Tan sexy, tan sexy, tan sexy. Con miles de flechas ahí. ¡Eh! ¡Carbón! Carbón, carbón. No lo vi. ¡Carbón, carbón! Carbón, carbón. Adoro el carbón. Te salva la vida para tu comida. ¡Oye, rima! Te salva la vida para tu comida. Ok, vamos a picar todo, todo esta, todo este... Es que por los nervios ya ni siquiera puedo vocalizar. A ver, cogemos este... ¡Ah! Perfecto. Cogemos este carbón y vamos a continuar. ¡Au! Ahora, ahora solamente falta que me... Que respawnee un este... Un creeper a lado mío y... Pues me destruya toda la serie, ¿no? A ver, cogemos todo este carbón. La musiquita de fondo. Perfecto. Eso me relaja más. Ya sé que en el otro... En la otra temporada dije que no me gustaba. Pero la otra temporada no la voy a tomar en cuenta porque... Pues porque estuvo horrible. O sea, no hacía nada. Solamente ver el mapa y nada más. Pero aún así la... La segunda temporada tuvo éxito. Tuvo éxito porque... Pues a la gente le gusta... Le gusta la diversión, ¿no? Le gustan los juegos. Y yo... Y yo como soy... Así alguien que... Dicen... Oye, quiero que... No sé... Quiero que... Pues... Quiero que subas más... Esto, tal. Entonces yo... Yo lo hago. Porque quiero... Quiero que mi gente que está suscrita... Quiero que disfruten. O sea, quiero que... Que digan... ¡Hala, tío! Este, este, este... Con solamente decirle que grabé más Minecraft lo hace. Así, ¿no? Pues así, ¿no? Así debe de ser. A ver, voy a comer un poco de carne podrida porque no tengo otra cosa. Le va a minorar el hambre, pero... Así va a estar, ¿no? ¡Hala! Ok. Eh... Ya tenemos la piedra. Así que vamos a... Vamos a... ¡Arrrr! Perfecto. Ahora tenemos... Tenemos madera. ¡Ah! ¡Ah, amigo! Ok. No tenemos en el cofre madera. Ok. Tenemos madera. Así que tenemos que... Tenemos que hacer una... Una, este... Una... ¿Ay, cómo? Así. Un... Un hacha para poder así... Un hacha de madera. De madera. ¡Bah! De madera. De piedra, perdón. Y así ya poder... Ya poder hacer un hacha. A ver. Perfecto. Vamos a hacer palitos como se hacían los... No, no. Primero era madera refinada. ¿Estás aprendiendo, Ape? Sí, ya estoy aprendiendo. Bueno. ¿Eran algo así los palitos? Sí, palitos. Tenemos palitos. Ahora vamos a... Vamos a hacer los... La hacha que es... Una... Así, ¿no? Espérate, espérate. El hacha era... Casi como un tres. Como un tres. Ape. Así. Y ya tenemos el hacha. El hacha de... El hacha de Thor. Bueno, no sé si... Aquí también se asa, pero... En... En Thor. En la película de Thor. Bueno, en los videojuegos de Thor. No sé si a alguien le ha tocado esos tiempos. Que Thor tenía atrás de su... De su... De su martillo. Un hacha. Y con eso... Pues mataba a la gente. Bueno, a la gente, si no. Mataba a los enemigos. Y así, ¿no? Creo que en un juego sale eso, pero no sé en cuál. Tal vez lo suba al canal, pero... Creo que ya era... Ya es muy viejo. Además, creo que sus gameplays... No sé si lo subió Vegetta o algo así, pero... Pues yo... Yo digo que no. Yo digo que... No sé. La verdad es que no sé. Ya le estoy agarrando a la onda de Minecraft. Así que ya... Los capítulos de Minecraft World ya van a ser más... Más este... Más normales. Vamos a recoger más madera. Y cuando ya lleguemos a la casa con mucha madera... Le cortamos ahí. Y... Porque ya se va a hacer de noche. Ya sé. Un capítulo por cada día. Bueno. Aquí nos enfrentamos a la noche. Bueno. Ya se va a hacer de noche. Y vamos a dormir. Porque no quiero tener otra... Otra noche peligrosa. Donde... Donde... Donde pierdo todo. ¿Y por qué esto está abierto? ¿Por qué esto está abierto? Da igual. Vamos a dormir. Duerme. 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 Perfecto. Dormimos. Y... Vamos al día. Perfecto. Y bueno. Pues esto ha sido el capítulo 2. De la temporada 2. De Minecraft World. Espero que les haya gustado. Si te gustó. Dale like. Si no te gustó. Dale like. Suscríbete. Y que mejor dicho. Hasta la siguiente. Chao. 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 Gracias.